¿Cómo le gustaría que la recordaran? Débora Pérez Volpín contó cómo le gustaría que la recordaran La muerte de la periodista Débora Pérez Volpín aún no deja de sorprender a más de uno. Ahora, se recordó cuando la legisladora se autodefinió en el programa Políticos al Desnudo, de Diego Schurman. Soy Débora y tengo 49 años. . De chica, me decían terremoto pero eso, evidentemente, tenía que ver con mi personalidad de pequeña, no más, dijo en octubre del año pasado. Sobre sus gustes de chica, reveló, siempre me gustó trepar a los árboles. . En la tele miraba la mujer maravilla, mi bella genio, todas chicas, ¿no?, y la familia Ingall porque me decían que me parecía Laura en más de un aspecto. . Ahora juego con mis sobrinos, porque mis hijos están muy grandes y no quieran jugar conmigo. . Les leo cuentos, los inventamos, antes lo hacía con Agustín y con Luna. Tengo otro hobby que me encanta, y es la fotografía. . En cuanto a un sueño, opinó, tengo la fantasía desde chica de conocer todos los mares del mundo. . Sin embargo, lo más llamativo y que ahora cobra muchísimo valor, es cuando le preguntaron sobre cómo le gustaría que la recuerden. . . Cuando Jan esté en este mundo, me gustaría que me recuerden como una buena persona. . Y además, me gustaría agregar, que la sobremesa es una de las cosas más lindas que tiene la vida, que son esos momentos que vale la pena estirar con familia y amigos, sentenció. . . .